Estamos desde Expo Plásticos Guadalajara 2017 con el señor Pablo Vargas de Pribarza. ¿Podrías platicarnos qué están presentando ustedes aquí en la feria? Sí, estamos presentando varios productos nuevos, entre ellos equipo de soldadura láser para reparación de moldes, tecnología alemana de última generación, donde con esa tecnología podemos reparar nuestros moldes de una manera muy rápida y sencilla. Además, estamos presentando sistemas de limpieza de moldes por ultrasonido, donde podemos acelerar la limpieza de moldes en vez de que sean varios turnos, sean media hora o una hora máximo, con una limpieza increíble. Y tenemos también sistemas para abrir, cerrar y voltear moldes de una manera muy eficiente, para que la productividad de los talleres de moldes sea mayor. Y en realidad tenemos muchos, muchos productos más. Afortunadamente hemos estado creciendo año con año, y este año tenemos el gusto de cumplir 25 años ya en el mercado mexicano, y esperamos cumplir muchos más con el apoyo de nuestros clientes y nuestros proveedores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!